Hola que tal y bienvenidos a este nuevo video Hoy nos encontramos aquí en el Clash Royale de nuevo Y vamos por las siguientes dos victorias en el torneo El torneo si ya lo terminaré yo solo Pero estaba queriendo subir unas cuantas de las partidas Ok, así que batalla Espero que no me de lag En realidad espero eso Monta Bombardero La Tesla Y espíritus Ok Voy a empezar directamente con el Golem No, por favor, no Estoy sufriendo demasiado lag y no sé por qué Ok Ok Genial, ese veneno afecta a todos Genial Genial Uff Genial, los distraigo con un monta No, por favor, no me des lag No, por favor, no me des lag Tengo un grave problema Tengo un grave problema Con el lag Ok Torre Tesla Y el Mega Esbirro Tengo tres tropas que atacan directamente a torre Así que este es un problema Pierdo torre Pierdo torre No, no pierdo torre Pero tengo un grave problema Tengo tres tropas que atacan directamente a torre Y nada más No tengo de otra Voy a defender al máximo Y para defender tengo que atacar con Golem Es que no sé No sé qué hacer En serio que no sé qué hacer Porque Prácticamente todo se va directamente a torre No, no, no No puedo hacer nada No queda de otra más que ponerme a tirar Golems Como desquiciado Y aguantar Tu Gané En serio que Que ha estado cerca Es 780 Y pues ya me había medido que no traía nada para atacar Bien O sea Era todo prácticamente a torre Entonces Tercera victoria Que me dan 100 de estas Si no me equivoco El Estos güeyes no los tengo Sí Voy a revisar Voy a revisar ¿Es en serio? Ah Ah no El que no tengo es el barril de Bárbaro También lo están dando Sí, sí lo están dando Pero es hasta la Victoria número 7 Llevamos 3 Vamos por la cuarta No importa No importa si es victoria o derrota Hasta aquí dejaré el video Ok Torre Infernal Golem Mega Esbirro Duendes Estoy en un grave problema Y hasta ahora lo noto No tengo salpicadura No tengo salpicadura Dime que me diste salpicadura Genial Me dio salpicadura Voy a iniciar con Golem Y el inicia con eso Ah Impacta Sí, impacta Ah Esto es un problema Muy grave Claro que si deja Esos Pegar También les van a provocar Bastantes daños Veamos con qué Lo acompañan Con nada al parecer No sé si ya se sintió O algo así Ok Bueno pues Gracias Eh Cuánto tiempo lleva 6 Voy a pausar Y inicio otra partida Ay Bueno al parecer Se desconectó el rival Y ganamos 3 coronas Entonces vamos por Estos que La verdad no recuerdo Su nombre De momento ya recibo 2000 de oro Así que vamos A la batalla Pasilla de duendes Lógicamente Esta sí que es complicada Creo que mire por El globo Clonación O curación Voy a tomar La curación Y el golem De hielo Le di Algo Con que joderme Que es la Clonación Pero no Tenía muchas opciones Voy a tirar Un golem De hielo Esto que la verdad No sé qué hace Creo que La cagué Efectivamente Y si no tira Nada más Le voy a hacer Un poquito De daño 2100 Le queda Y estoy En problemas Voy a tirar Esto Ya que WTF Definitivamente No conocía Esa carta O sea La acabo de descubrir Nunca lo había usado A los reclutas reales 8 9 10 Genial Ahora va a tratar De armarme Algo Por este lado Lo sabía Y me va a hacer Bastante Qué mierda Ok Alguien me puede Explicar Cómo eso Me causó Tanto daño Creo que Este lado Vamos a perder Estoy jugando Muy Estúpidamente Sí Esta la perdemos Directamente Ah Qué jodido Qué jodido Es que no sé Cómo tirar esto Porque Está muy Extraño Voy a tratar De hacer Una incursión Y ahora tiro Estos reclutas Genial 730 No es suficiente Esto acá Esto acá Quedan 30 segundos Genial Ok No Genial Ok 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 Genial Está perdidísimo No eh Genial 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 Si toca Se lo que tramas Mi amigo Se lo que tramas Se lo que tramas Si Ya estoy Jodido Buena partida Como dije Soy malísimo En los desafíos Aquí queda Demostrado Pero ya Vamos en Victoria 4 Estamos cerca El Bueno Vamos a ver Lo que Damit